Un poquitito, esperé un poquito porque está Roxana Reyes que es diputada nacional por la Unión Cívica Radical de Santa Cruz. ¿Cómo le va, diputada? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por venir, eh. Gracias. Buenas noches. Bueno, escuchó a Franco si lo que estábamos mencionando a propósito del tema en el Senado, usted es diputada. Pero digo, lo que está pasando en el Senado... Dos coterráneos, yo soy de Santa Cruz y ellos son senadores de Santa Cruz. Exacto. ¿Y qué cree que va a pasar mañana en el Senado? Bueno, la verdad que yo creo que la mayoría de los argentinos han votado necesariamente que demos una respuesta. Yo soy de los diputados que acompañé la ley base, si bien en el primer momento hay algunos artículos que no acompañé. Luego del suficiente debate, con un 65% de pobreza infantil, 6 de cada 10 chicos bajo la línea de pobreza que comen una sola comida al día. No podemos los argentinos, mucho menos los legisladores, darnos el lujo de no dar una respuesta. Yo sé que, por ejemplo, el senador Carambia puso como alguna forma de condición para firmar el despacho el que se aumente el canon minero del 3 al 5%. Esto sabemos que es para las próximas inversiones mineras porque las mineras tienen estabilidad fiscal y por 30 años no se va a poder cambiar el canon. Pero lo cierto es que más allá de esto tenemos que dar señales de que nuestro país es confiable, que nuestro país tiene seguridad jurídica, que nuestro país tiene estabilidad y no que tiene un poder legislativo continuamente confrontando con el Ejecutivo. Está bien, pero hasta acá... Lo mismo va para el Ejecutivo, ¿no? Hasta acá va al revés la cosa, porque acá lo que vemos es un cabildeo insoportable de si se va a aprobar la ley no se va a aprobar. Digo, todo lo contrario a lo que usted está diciendo, diputada. La clase política está mostrando otra cosa, el Congreso está mostrando otra cosa. Esto es producto de varios factores. Uno de los temas es que tenemos... Hay un gobierno que tiene debilidad parlamentaria, ¿no? Entonces tiene que hacer mucho más esfuerzos para conseguir los consensos. Este es un tema. Mandó una ley el 27 de diciembre de 600 artículos. No mandó una ley, dos leyes, tres leyes. Estaba hablando de divorcios, sucesiones, régimen minero, hidrocarburos. O sea, tocabas todo... Mirá, yo soy abogado y te lo puedo asegurar... Pero lo sacó. Todo el sistema. La parte civil la sacó. Bueno, sí, pero nos costó reducir a 300 artículos y encontrar medianamente un consenso en diputado. Pero lo cierto es que Senadores tampoco es una escribanía. O sea, Senadores también agarra estos 300 artículos que tocan muchos factores o materias del sistema jurídico y lo analizan. Lo fundamental es encontrar, primero, la estabilidad en el país para que podamos llegar a niveles de acuerdo y consenso que no nos expongan a esto. Que un día antes, quienes estaban firmando el despacho de comisión con quienes se contaba que iban a acompañar, hoy estén diciendo, o haciendo una conferencia y diciendo, no vamos a dar el código. Nos espera un segundito, diputado, porque tenemos que volver otra vez allí, que está hablando uno de los ministros. Diego Nicolás. Diego Cunio Levarola, ministro de Justicia. La implementación del código, camino a todo el país, nombramiento de jueces, leyes nuevas, se acabaron los piquetes, la ciudad está controlada gracias a seguridad. Hay un montón de avances, un montón. ¿Qué es mañana con el debate por la ley? Tenía mil cosas que hacer y tareas, iba de un lado para el otro. No tiene explicaciones, no tiene que dar, de ninguna manera, creo que es muy clara en todo el trabajo que hace y es público. Ella está atacando mafias, mafias y mafias, destapando curros. Entonces la atacan, es clarísimo. ¿Es un antes y un después para el gobierno mañana? El gobierno está todos los días, 24 horas, es impresionante el despliegue, miren, yo toda mi vida fue trabajo, pero jamás imaginé tanto trabajo en esta función pública, porque todos los días son importantes, todo el día lo que se trata es de resolverle problemas a los argentinos, tratar de tener un estado ordenado, eficiente, no un monstruo enorme que realmente no se trabaja. Sí, 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 hablé, estuvimos mucho, hablamos, tuvimos reunión de gabinete y hablamos de muchos temas, de los avances económicos que está logrando el presidente y el ministro Caputo y su equipo, son impresionantes, empieza a verse otra realidad, y vamos a ir mejorando gradualmente. A ver, está el ingeniero Mauricio Macri, ¿cómo le va? Lo molestamos un segundito, un segundito, Macri, por favor. Mauricio, bueno, justo acaba de llegar el expresidente, pero bueno, simplemente dejó saludos. A ver si cambia de idea, está caminando hacia allá, se quedó, no, no, esquivó los medios. No, lo que pasa es que hasta el 4 de julio yo creo que no va a hablar Mauricio Macri. Este es el día de... ¿Día de la independencia de Estados Unidos y vos? No, día en que se hace la asamblea del PRO en la que espera poder desplazar a Patricio Bolívar. Cualquier palabra de paso, acento, acento, momento de detención. Bueno, ya volvemos Diego, avísalos y volvemos, dale. Nos está acompañando Roxana Reyes, que es diputada nacional de la UCR. Diputada, ¿hay tolerancia en la gente en este proceso económico que se está viviendo? ¿Usted nota que hay tolerancia? Hay tolerancia. Bueno, yo te puedo decir que vengo de una provincia donde fue votado mayoritariamente este gobierno y lo que nos piden es que acompañemos, en términos generales están pidiendo que se acompañe un proceso que se hace necesario. Es como que hay que resetear. Esto que decía Concuño Libanona, yo estoy en el Consejo de la Magistratura y ustedes saben que también es una función que habla de cómo se pone en funcionamiento una justicia que esté organizada ante un crimen organizado. Hay un crimen organizado y hay que poner en funcionamiento una justicia organizada. Y esto que él estaba planteando de un gobierno que tiene que trabajar denodadamente para cambiar viejas estructuras, para cambiar viejas prácticas, para realmente dar una respuesta que a los jóvenes les dé una oportunidad que no sea esa isa. Nosotros estamos dando muy pocas oportunidades a los jóvenes y los adultos mayores. Ustedes fíjense que desde la Unión Cívica Radical tuvimos que enfrentar necesariamente esto desde un bloque del medio, presentar un proyecto para dar una respuesta a la actualización de la jubilación. Esto habla de que necesitamos conseguir este equilibrio fiscal, hay tolerancia en la gente para que se consiga, porque quieren realmente que el país sea otro, pero también pensamos desde la Unión Cívica Radical que esta ingeniería de reducir el gasto público se tiene que hacer con Mijuli y no con Motosierra, no con los jubilados. Diputada, casi todos los partidos tienen alguna interna hoy, o agrupaciones y demás. Ustedes tienen la propia, caso Lustó, lo que se habla, obviamente, el presidente del partido y demás. ¿Quién tiene la decisión en una votación con estas características y la importancia? Teniendo en cuenta que de diputados ya hubo modificaciones. Senado introducirá a las suyas para volver a diputados. Pero hasta hace algunos días estaba todo medianamente acordado. Hoy parece que, bueno, dinamitaron esa posibilidad de tratarlo. ¿Y Lustó para dónde juega? Bueno, eso hay que preguntárselo a Lustó. ¿Está va a parecer el presidente de su partido? Sí. ¿Si no lo saben ustedes? Sí, pero representa a algunos de pronto más que a otros. Igual eso para mí es una respuesta. Por supuesto. No tenemos ni idea nuestro presidente de qué es lo que va a hacer. Por supuesto. No, no, sabemos lo que va a hacer nosotros mayoritariamente... ¿Qué va a hacer? Mayoritariamente en el bloque de la Unión Cívica Radical, ustedes saben que hemos tenido una actitud de colaboración en todo este proceso para la conformación de la Ley Bases, para que la Ley Bases llegue a buen puerto. Lustó ha tenido una posición muy crítica y que inclusive ha sido contraria a la mayoría del bloque en el Senado. Al presidente de bloque en el Senado, el senador Vichy, ha tenido una postura distinta del presidente del partido, el senador Lustó. Y con juez han tenido también un contrapunto bastante importante. Entonces, bueno, esto habla a las claras y vos lo dijiste, que así como hay en todos los partidos en este momento, de pronto una crisis de representatividad, y también han sufrido este cimbronazo de que gobierna una nueva fuerza política, que no se esperaba que representara el cambio para los argentinos, nosotros éramos una opción de cambio y se eligió otra opción de cambio, y esto obviamente nos interpela a todas las cosas. Y usted que viene, perdón, y usted que viene de la tierra de los Kirchner, ¿no? De donde arrancó todo. Vengo de la tierra de los santacruceses. De donde arrancó todo. Donde la tomaron los Kirchner. De donde arrancó todo. Digo, ¿los radicales no corren el riesgo de quedar embretados como kirchneristas en un punto, algunos? Yo creo que bajo ningún concepto. Perdón, Gonzalo. Pero te lo contesto categóricamente. Sí. Bajo ningún concepto. Estamos en las antípodas del kirchnerismo. Sí. Sobre todo viniendo de la tierra de... Pero hay algunos radicales que están con el kirchnerismo. Que voten algunas cuestiones con el kirchnerismo. No, no. Se pasaron. Están en los actos. Yo creo que los radicales están muy lejos del kirchnerismo. Se lo digo en un lugar donde le hemos dado batalla desde la hora cero, donde realmente hemos sufrido las consecuencias del kirchnerismo, y donde, bueno, hoy o ayer, mire, la Cámara de Diputados de la provincia le está dando avance a la derogación de la ley de lemas, que fue lo que hizo que se perpetuara el kirchnerismo en el poder. Terrible. Ahora, diputada, hace minutos nada más, lo contábamos acá en este programa, María Carambia, José María Carambia y Natalia Gadano, dos senadores por su provincia, dijeron, comunicaron que no van a dar el quórum, con lo cual corre riesgo la sesión de mañana, puede no hacerse. ¿Esto no le da la razón a mi ley? ¿Al presidente de que el Congreso a veces se comporta como un nido de ratas, como por intereses sectarios y por un toma y daca? A ver, yo los calificativos que aplica el presidente no me voy a hacer cargo. Sí creo que no dar quórum para el tratamiento de una ley donde ha estado en vilo todos los bloques parlamentarios, donde se ha trabajado tanto, donde hay tantos intereses puestos en que finalmente avancen las herramientas necesarias. Lo dijo el presidente de mi bloque. Porque nosotros les damos una herramienta y les quitamos una excusa. Dar la ley base es quitar una excusa. No es que aumenta el dólar, pasa esto, pasa lo otro, porque no sale la ley base. Y en esa línea estoy yo claramente. Les damos una herramienta y les quitamos una excusa. No dar quórum, no comparto la posición de mis comprovincianos. Creo que por el contrario, hay que dar quórum, hay que dar el debate. Y si hay alguna cuestión que limar y alguna diferencia, hay que... Acá tenemos el video del anuncio, pero antes de verlo le quería preguntar. ¿No queda como una extorsión lo que están haciendo estos dos senadores? Yo no le voy a poner calificativo porque desconozco sus razones. Ustedes saben que yo soy de la Unión Cívica Radical y que yo estuve en un frente electoral distinto de estos dos senadores que fueron con el gobernador. Claro, no hubo acuerdo y Claudio Vidal fue... Estos son senadores que fueron con el gobernador Claudio Vidal. ¿Pero qué están pidiendo estos senadores? Escuchémoslo. Mirá, hay video, hay video, atención porque están hablando a través de X. Sí, esto lo publicaron en sus cuentas redes sociales hace minutos nada más cuando confirmamos con el ministro Franco ahí en conferencia que iban a no dar quórum. Dentro de esa ley hay unos centenares de leyes. ¿Y qué sucede con esto? Por ejemplo, si en el actual caso se tenga una aprobación en general, por más cambios que hagamos en algunos articulados, como por ejemplo, que no se privatice a las líneas argentinas en ley bases, que no se privatice el correo, o lo que fuese, todo cambio que hagamos va a volver a la Cámara de Origen, es decir, a diputados, y diputados pueden ratificar el texto original. Es decir, pueden volver a hacer otra vez que se privatice y todos los cambios eventuales que hagamos senadores van a ser completamente en vano. Esa es la gran trampa delante que tiene esta ley. Por eso incorporaron muchísimas leyes dentro de una ley. Hace una semana el Gobierno Nacional necesitaba los dictámenes para poder tratarse las leyes. Nosotros en ese momento acordamos firmar la indisidencia, es decir, firmar por más que estemos en contra de la ley, para que se pueda tratar. A cambio de eso acordamos con el Ejecutivo que se incorpore un artículo que permita a las provincias cobrar más regalías mineras. Pero hoy, lamentablemente, ya lo quieren cambiar. Es decir, lo que habíamos hablado en su momento ya no quieren cumplir lo que se había pactado. Esto también nos da a pensar realmente que todos los cambios que hagamos los senadores en favor del pueblo, mañana no van a ser respetados. Hace varios días que estamos sufriendo presiones del Gobierno Nacional respecto a esto y realmente no cumplieron y ya hoy quieren cambiar lo que habíamos acordado. Ya quieren cambiar el artículo de minería. Sabemos que el lobby minero es muy grande, que las empresas mineras deben estar intentando de manipular el voto de los senadores y quieren cambiar seguramente lo del artículo que habíamos hablado, más ayer hasta la fueron a ver a Natalia para decir que había una intención de cambiar el artículo. Desde nuestro bloque nosotros creemos que hoy... Parece que le complica la situación al Gobierno y torna muy interesante el día de mañana. La diputada se ríe. No, me voy a hacer acordar ahí una diputada a mandato cumplido de mi partido, Elsa Álvarez, que alguna vez denunció ante la justicia haber sufrido presiones. Yo creo que las presiones a un poder del Estado, a un miembro del poder del Estado, se denuncian en la justicia. Es muy grave esa afirmación. Elsa Álvarez, la diputada por Santa Cruz, en una oportunidad, recibió una presión e hizo las denuncias donde las tenía que hacer. Acá lo que se ve... Creo que esto es muy grave, ¿no? Acá lo que se ve es que la decisión no es unilateral de un partido, sino que cada uno puede hacer lo que quiera, en un mismo bloque de un partido político. Bueno, de todos modos, los dos senadores son miembros, son parte de un bloque... Partido provincial. De un partido provincial. Sí, pero tienen una alianza, teóricamente, ¿o no? No, son un partido... Está bien, pero uno lo nota, a ver, uno lo nota permanentemente esto en la política de hoy. Ayer hablábamos puntualmente de que Lustó no le responde al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, y Lustó llegó junto por el cambio. Entonces, digo, ahí vos tenés... Hay una fuerte atomización del poder. Sí, 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 esto es claro. Y esto que se da en todos los partidos políticos, ustedes inclusive habrán visto que en algunas votaciones se han dado que dentro de un mismo bloque se vote diferente. Entonces, esto se da claramente y está generando esto. A ver, lamentablemente se trata de una ley muy grande que abarca muchos temas, porque si fuera una sola ley sería mucho más fácil de conciliar, aunque fueran... Nosotros en algún momento dijimos, por capítulo que presente la ley, y era mucho más fácil, igual que con el DNU, era mucho más fácil tratarlo. Esto complejiza el tema. La verdad es que las declaraciones del senador también parecen confusas, ¿no? Por un lado, di el acuerdo para que salga el despacho de comisión, pero no vamos a dar quórum, pero la trampa de la ley. No es la trampa de la ley, es el régimen de sanción de las leyes. O sea, no es una trampa. La posibilidad de vetar, la posibilidad de que una cámara insista, que una cámara... ¿Recuerda tanto poder del Congreso? Digo, un Congreso tan presente en los primeros 160 días de gobierno. Debido a la atomización, debido a la debilidad parlamentaria que tiene el gobierno en el momento, y debido a cómo avanzó en los acuerdos, porque trajo una ley muy grande, donde es difícil conseguir los acuerdos. Esa también es la clave, ¿no? A ver, yo soy presidenta de una comisión de Familias, Niñez y Juventudes. Hoy estamos tratando el tema de ludopatía infantil. Lo que me cuesta conseguir un acuerdo entre todos los bloques para que se firme un despacho, o por abuso sexual infantil, o protocolos, o demás, para una ley, para la ley Lucio nos costó conseguir los acuerdos, imagínense, para reformar de esta forma el sistema legal argentino. Uno a veces piensa, perdón, diputada, que hay leyes, a ver, hay situaciones en las cuales hay proyectos de ley, está bien que se modifique, pero hay leyes tan urgentes, no estoy hablando de la ley base, caso Lucio, son leyes urgentes que cada día que se pierde en esto, en este caso, es un chico abusado, es un chico asesinado, es un abusador libre, porque esta es la clave. Entonces, a veces, ¿realmente nos merecemos estos legisladores que tenemos hoy en Argentina? Uno a veces se hace la pregunta, no se la vuelco a usted, porque usted es legisladora, no estoy hablando de usted tampoco, por más que esté, y si fuera, se lo diría acá mismo, pero la verdad, ¿nos merecemos esto? ¿Nos merecemos esto? Yo no digo votar la ley base porque el gobierno dice que la necesita, no, está bueno hacer las correcciones, está bueno decirle a los gobiernos, y está bueno que haya una buena oposición, pero buena oposición, no una oposición mediocre que pelea porque no le gusta la cara de Milley, o la cara de Macri, o la cara de Cristina. Acá, en la Argentina, lo que se piensa siempre, cuando empieza un gobierno, es a ver cuándo termina, a ver si se va antes, a ver si lo volteamos. Le dijo nido de rata, Javier. Pero los legisladores han hecho peores cosas de lo que dice Cristina, Milley, Macri, o Alfonsín. Nosotros somos profesionales, independientemente de los calificativos que quiera poner el presidente, nosotros sabemos cuál es la responsabilidad que tenemos con la sociedad. Yo sé cuál es la responsabilidad que tengo con los santacruceños, independientemente de cómo me califiquen. Cuando, en mi caso particular, no voté el inciso H del artículo 4 en la primera vez que se votó la ley base, era porque en los fondos fiduciarios estaba el fondo fiduciario que sustentaba la zona fría. Y para nosotros el consumo domiciliario del gas en la Patagonia es esencial. Entonces, esa era una razón. Se debate, se discute y se modifica. Por supuesto. Y así fue en la segunda... No, pero acá hay una cuestión que quiero volver a lo que estaba hablando de la crisis de la representación, porque vale la pena mencionarlo. Primero, a diferencia de Lustó, que fue electo senador en 2019, que no estaba Jorge Macri, y que es de un partido distinto al de Jorge Macri, por más que es una coalición, los dos senadores en cuestión fueron electos en la elección del año pasado, que se hizo en simultáneo con la elección a gobernador de la provincia de Santa Cruz, porque fue, aunque había, aunque, bueno, ahora ya no, porque parece que van a sacar la ley de lemas en esa provincia, pero estaba en la misma boleta prácticamente. Entonces, ahí lo que ya me llama la atención es que un gobernador con el cual tenía acuerdo francos, terminó rompiendo ese acuerdo. Eso es lo que se lee ahora y es lo que se está por ver, cómo hace en la Casa Rosada. Con una particularidad, me estaban acotando que el vicejefe de gabinete, José Rolandi, estaba esperando para reunirse con los patagónicos. ¿Es así? No lo sé. Bien. Muy bien.